Y ocho minutos de la mañana damos la bienvenida a Osvaldo Molina, economista de la red de estudios para el desarrollo en este momento económico. ¿Qué dice el informe de competitividad del Perú en el 2022? Osvaldo nos lo explica. ¿Cómo estás Osvaldo? Buenos días. Hola, ¿qué tal Carlos? Jorge. Buenos días. Oye, ¿cómo están? Qué bueno escuchar un poco de buenas noticias. Eso ha estado muy bonito. Y hoy día vengo de hablarles de un tema que no suele ser muy comentado, pero es justamente la competitividad. Elevar nuestro nivel de competitividad es fundamental, ya que una mayor competitividad está asociada con un mayor crecimiento económico y relacionado con un mayor bienestar para las personas y las familias de los peruanos, que es lo que debemos hacer. Así que hoy día vamos a conversar qué factores explican la competitividad en el Perú y dónde deberíamos trabajar más. Osvaldo, y creo yo que lo primero es definir, para que la gente obviamente que nos ve y nos escucha lo entienda, qué es o qué significa la competitividad. Claro que sí. Muy bien. A ver, primero, ¿qué es la competitividad y por qué es importante? Según el Foro Económico Mundial, la competitividad se define como el conjunto de instituciones, medidas y factores que determinan qué tan productivo es un país. Es decir, cuál es la capacidad de un país para asegurar más oportunidades y bienestar para sus ciudadanos. Y de hecho, a través de mayores niveles de productividad es que se puede obtener mejores ingresos, oportunidades, un mayor acceso a servicios públicos de calidad y por ende, como les decía, un mayor bienestar para todos. ¿Y cómo podemos ser más competitivos como país? A ver, el 31 de marzo, es decir, hace poquito, el Consejo Privado de Competitividad publicó, como cada año hace, el informe de competitividad, que es un documento que guía nuestros siguientes pasos en la búsqueda de un país más competitivo. Que, en el fondo, como les digo, es un país con más oportunidades y bienestar. Y en él se identificaron 11 políticas o factores claves que podrían llevar a que el Perú se vuelva un país más competitivo. Y yo creo que podemos entender estos 11 factores como 11 jugadores de un equipo de fútbol, ¿no es cierto? A medida que cada uno de esos jugadores empieza a jugar mejor, nos va mejor en el equipo. Entonces, y bueno, podemos anotar más goles y jugar mejores partidos. Así que, pensemos un poquito, ¿cuáles son esos 11 factores? Vamos a pensar cómo es ese equipo de 11 factores que nos ayudan a mejorar. Entonces, empecemos con, en el arco. En el arco podemos colocar, pues, la eficiencia del sector público, algo de lo que tanto hablamos en estos días. En defensa, podemos alinear la estabilidad macroeconómica, que es clave, el sistema de justicia, la salud y el nivel de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si en el mediocampo ponemos como 5, ¿no? Ese jugador clave, pues, ahí que detiene los ataques contrarios a la educación, ¿no? Algo clave. El resto del mediocampo debe estar conformado, pues, por un buen mercado laboral, el ambiente de negocios y la logística. Y finalmente, los delanteros, esos que van a hacer los goles, son el desarrollo digital y la innovación, que son, y los hemos colocado en esa posición, pues, porque son los que permiten promover la productividad y el crecimiento. Pero, Osvaldo, ¿sabes qué? Con una serie de medidas que se han tomado últimamente, la verdad que no tenemos, por ejemplo, mucha confianza en el arco, porque la eficiencia en el sector público está siendo muy cuestionada. Y ejemplos hay, ¿no? Sobre todo, repito, en esta gestión. Sí, lamentablemente, una mala gestión pública es como no tener arquero, ¿no? Que te metan muchos goles, ¿no? Eso es un problema. Porque todo lo que tú construyas, todos los impuestos que tú generes, pues, no van a ser, no se van a traducir en mejores servicios públicos para las personas. Ahora, conversemos un poquito más y cuál de estos jugadores puede mejorar su desempeño, ¿no? Vamos a conversar, pues, justamente un poquito en línea con lo que nos dice Carlos. Por ejemplo, el tema de la innovación, ¿no? Durante el 2021, sólo se ejecutó, miren lo que les voy a decir, a 0.14% del PBI para Ciencia, Tecnología e Innovación. 0.14%, para los que me escuchan, es menos de 1%. Es como si te estuviese diciendo uno de mil soles. Si tú dices mil soles, te gastas un sol sin cuenta. Algo así. Terrible, ¿no? Sin incentivos a la innovación será difícil mejorar nuestra productividad. El CPC que recomienda en esta línea, brindar incentivos a la articulación entre investigadores y empresas para aumentar la calidad y el impacto a la producción científica. Otro factor clave, otro jugador clave en el equipo de Perú, la salud, pues. El Perú cuenta con 14 médicos por cada 10.000 habitantes. Eso es inferior al estándar de la OECD, que es 33. Tres, sin personas saludables no podemos tener un real desarrollo económico. La pandemia ya nos lo enseñó el CPC que sugiere un fortalecimiento integral de todo el sistema de salud, pero con un énfasis importante en el primer nivel de atención. Ahí necesitamos poner nuestras balas, ¿no es cierto? Ahí donde debemos, entre comillas, entrenar más. Y Osvaldo, ¿para qué este equipo que estás mencionando funcione? ¿Se necesitan nuevas reglas? ¿Se necesita ser más eficiente en lo que ya existe? Porque algunas regiones destacan en competitividad más que otras. Moquegua, Tacna tuvieron un repunte en los últimos años con sus buenos niveles en educación antes de la pandemia. Por ejemplo, incluso dejaron atrás a vecinos como Arequipa. Entonces, digamos que las reglas están planteadas o se necesitan modificaciones. Yo creo que lo que necesitamos es más entrenamiento y un entrenador que se enfoque en mejorar, ¿no es cierto? El desempeño de estos 11 jugadores, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Bueno, buen símil este Jorge, oye. Así es. Bueno, ojalá que mejoren, Osvaldo, los índices de competitividad en nuestro país. Como siempre, Osvaldo, muchas gracias por esta explicación. Que estén muy bien. Un abrazo. Tan didáctica sobre la competitividad en el país.